Desde Los Ángeles, California, para todos los sonideros, un grupo... Que bonita es mi chica de vida, le gusta bailar, le gusta cotorriar, con tacones altos y pelo suelto, eso la hace ver más atrevida. Su forma de bailar, me hace a mi gozar, su forma de mover, me hace enloquecer, su forma de mirar, me hace suspirar, por eso ella es mi chica de vida. Su forma de bailar, me hace a mi gozar, su forma de mover, me hace enloquecer, su forma de mirar, me hace suspirar, por eso ella es mi chica de vida. Música Música Chica atrevida como me gusta, ese movimiento me vuelve loco, Música 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 Su forma de bailar, me hace a mi gozar, su forma de mover, me hace enloquecer, su forma de mirar, me hace suspirar, por eso ella es mi chica de vida. Música 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 Es reviria, gozar de incumplia Su forma de bailar, me hace a mi gozar Su forma de mover, me hace enloquecer Su forma de mirar, me hace suspirar Por eso ella es mi chica reviria Su forma de bailar, me hace a mi gozar Su forma de mover, me hace enloquecer Su forma de mirar, me hace suspirar Por eso ella es mi chica reviria Su forma de mirar, me hace suspirar